¡Hi, chapalbotes! Hoy vamos a preparar Bien me sabe, es decir, una fritura de cazón en adobo o tintorera en adobo. Según las regiones, le llaman de una manera u otra. También tiene otras acepciones que podremos ir comentando. Bueno, pues en primer lugar tenemos aquí una buena rodaja de cazón y la ponemos en agua fría para lavarla bien, bien lavadita. Una vez que tenemos en agua fría bien lavadita nuestra rodaja, pues la llevamos a nuestra tabla de corte y con un cuchillito bien afilado, pues le sacamos esa espina central, ese hueso gelatinoso, que es su espina dorsal o central, y sacamos estas dos partes de la rodaja, la parte derecha y la parte izquierda, eliminando ese hueso central o espina central, como queráis llamarla. Y luego ya con cada una de estas dos partes que hemos extraído, pues la vamos a cortar en cuadraditos para ir preparando nuestro adobo de este espectacular, de esta espectacular rodaja de cazón o tintorera. El cazón es, os comento, es un tipo de tiburón, sí, como lo oís, es un tipo de tiburón que tiene esta carne suave, muy buena para ser adobada. Bueno, pues ahí la estamos cortando en taquitos, bueno, en bocaditos, para que en un solo bocado, pues nos vaya a la boca y lo degustemos. Esta delicia que la preparan de forma magistral en Cádiz, sí, en Cádiz la preparan de forma magistral. Y con la receta de Cádiz, con los mismos pasos de la receta gaditana, la vamos a preparar nosotros. Un cazón en adobo, un bien me sabe a la gaditana, que es como más rico esta. Pues nada, ahí cortando nuestros daditos, os comento que, bueno, como siempre en este vuestro canal, tenéis la receta paso a paso, con todas las elaboraciones que tenemos que dar para llegar a buen fin en nuestra preparación del plato. Y también tenéis la receta en resumen, es decir, la misma receta pero en un vídeo de un minuto. Todo resumidito, por si lo queréis repasar y que os sea rápido y veloz el hecho de recordar cómo se hace la receta. Pues ahí ya la tenemos, como veis, el cazón en daditos, nuestra rodaja de cazón cortada en daditos. Y vamos a darle otro agua fría, otra lavadita a nuestros taquitos de cazón. Ahí, buena lavadita, y ya una vez que hemos vuelto a lavar nuestros taquitos de cazón, pues el siguiente paso será irlo adobando. Y en un bol voy a utilizar este recipiente que tiene tapa hermética, porque luego lo vamos a llevar al frigorífico y no queremos que se mezclen sabores dentro del frigorífico. Por eso lo de la tapa hermética. Bueno, pues ponemos en el fondo unos ajos con su propia piel, unos dientes de ajo con su propia piel, machacados. Un poquito le pegamos un golpe con el cuchillo, con la parte plana del cuchillo. Y bueno, ahora llevamos una cucharada de sal. Puede ser sal gorda o sal fina. Yo recomiendo un sal marina, está muy bien. Y ahora, pues un par de cucharaditas de pimentón dulce de la vera. Otras dos cucharaditas de comino molido. Dos cucharaditas aquí de comino molido. Seguimos con nuestras especias para hacer el adobo. Ahora tres cucharadas de orégano. Ya sabéis que estas cantidades varían según vuestros propios gustos. ¿Qué os gusta más el orégano? Ponéis un poquito más de orégano. No os paséis demasiado con el comino porque tiene un sabor muy fuerte. Solo hay que poner el suficiente como para que realce todos los sabores. Bueno, y ahora tomamos el vinagre de Jerez, como no podía ser de otra manera, un vinagre gaditano. Y ponemos un vasito, unos 200 mililitros de vinagre de Jerez. Y ahora, pues la misma cantidad de agua. Pues ahí cogemos nuestro grifo y ponemos la misma cantidad de agua que de vinagre de Jerez. Ahí lo añadimos a lo anterior. Todas nuestras especias hay flotantes. Y con la cucharita, pues removemos para que todos los sabores se vayan integrando. Bien, una vez preparado el adobo con todas las especias, pues vamos a ir introduciendo en él los taquitos de cazón. Para que se vayan adobando, es decir, impregnando, absorbiendo este adobo. Lo vamos a tener, este adobo, el cazón, introducido en este adobo lo vamos a tener aproximadamente 8 horas. No paséis tampoco mucho en el tiempo, porque absorbe demasiado este pescado y quedaría, pues, demasiado fuerte. Entonces, con 8 horas de adobo es suficiente para que el cazón, la tintorera, se impregne, absorba los sabores del adobo y nos quede en su absoluto punto. Vamos a cortar dos hojitas de laurel que le vamos a añadir al adobo. También le da un toquecito especial, muy, muy gaditano. Y, bueno, pues, ahí estamos mezclándolo todo, llevando al fondo nuestros taquitos de cazón, para que reposen en este preparado que hemos hecho sensacional, este adobo para pescado. Y, en este caso, para cazón, para luego hacer una fritura espectacular a la gaditana, que es lo que buscamos y lo que pretendemos. Una fritura de pescadito sensacional. Bueno, pues, tapamos herméticamente, lo llevamos 8 horas en el frigorífico y, transcurridas las 8 horas, pues, lo sacamos y vamos a ver la pintaza que tiene ahora mismo los taquitos de este cazón adobado. Vamos a ver, ahí tenemos un trocito. Bueno, pues, tienen esta textura, este colorcito, una vez que han sido adobados. Y vamos a seguir con la elaboración de este espectacular plato. Y, bueno, pues, la elaboración, pues, sigue con ya la fritura del pescado. Y, antes de freír, ya sabéis que tenemos que eliminar la humedad, es decir, el agua y humedad que tenga nuestro pescadito. En este caso, los taquitos de cazón o tintorera. Tiene otro nombre que ahora, que también le ponen en el mercado mi pescadero, porque no me acuerdo ahora mismo. Si alguno se acuerda del otro nombre que se le da al cazón o tintorera, por favor, que me lo ponga en los comments, que yo no me acuerdo en este momento. Pues, ahí, en este colador chino, vamos poniendo los taquitos adobados de cazón para que vayan escurriendo todo el líquido sobrante. Y lo vamos a ir secando para luego meterlo en harina y hacer una fritura espectacular. Ahí estamos con nuestros taquitos, colocándolos en este colador y, bueno, pues ahí eliminando todos los líquidos sobrantes. Ya sabéis, en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier petición, me la hacéis y yo, zascalaburra, aquí, que os la traeré, os daré los resultados pertinentes si mi entender o mis entendederas llegan a ello. Bien, ahora en un platito, con un papel absorbente, bueno, un papel de estos de cocina, lo he puesto doble, vamos poniendo los taquitos ya escurridos en el colador y los vamos poniendo, pues, para que sequen más y vayan eliminando más humedad. Y después de la eliminación de toda la humedad que podamos extraerle a estos taquitos de cazón adobado, pues los vamos a introducir en una bolsita donde hemos puesto en la bolsa, pues, harina. Bueno, podemos poner enharinarlos, bien en harina de trigo o bien en harina de garbanzos. Yo, en este caso, los voy a enharinar en harina de garbanzo. Me gusta para las frituras y es muy utilizada en Cádiz para hacer sus espectaculares frituras. Y como nosotros vamos a replicar y vamos a hacer una fritura de auténtico chef gaditano, pues, vamos a hacerlo o a enharinarlo, mejor dicho, en harina de garbanzo. Bien, ahí hemos secado todo lo que hemos podido, nuestros taquitos de cazón adobado. Ahora cogemos la bolsita donde hemos puesto en la bolsita la harina de garbanzo. Ponemos todos nuestros tacos dentro de la bolsa. Vamos a cerrar la bolsa dándole unas vueltecitas sin que quede aire dentro. Y vamos a remover, remover para que todos los tacos se impregnen de la harina de garbanzos, como os digo. Que queden bien enharinados. Tampoco hay que pasarse con la harina, es decir, no pueden quedar demasiada harina. La justita, como ya veréis. Bueno, pues ahí le damos a la bolsa unos golpecitos para que vaya y vamos removiéndola, para que todos los taquitos de cazón adobado y bien seguido, pues vayan cogiendo la harina. Ahora se va impregnando la harina en cada uno de ellos y bueno, una vez que están impregnados, los sacamos de la bolsa, los ponemos en este platito extendidos, en el platito y ya tenemos nuestro aceite de oliva virgen extra calentando en la sartén. Siempre a este, para ver si alcanza la temperatura ideal para la fritura, ponemos un testigo que es un trocito de pan y cuando el pan burbujea y empieza a dorar, pues ya es el momento de poner el pescado, el pescadito para hacerlo frito. Ya en ese momento la temperatura del AOV, del aceite de oliva virgen extra, ha alcanzado su punto óptimo de temperatura. Bien, pues ahí tenemos ya todos los taquitos enharinados y como os digo, el aceite ya está preparado y calentido, y calentito, semilingua, la traba, traba la lingua de tanta emoción. Como digo, el aceite ya está calentito en su temperatura óptima para freír pescado. Y en este caso, como sabéis, nuestra fritura consiste en el cazón adobado y con su harinita de garbanzo. Pues ahí tenemos ya extendidos todos nuestros taquitos de cazón y vamos a llevarlos a nuestra sartén con el AOV de infantes, el mejor habido y por haber, pues ahí los vamos a ir friendo. En el momento que estén dorados por una de las caras, pues les damos la vueltecita, se dora por la otra cara y ya es el momento de sacarlos y los vamos a sacar también a un papel absorbente, a un papel de cocina para que eliminen el sobrante de aceite. Y nos quedan crujientitos, buenos y ricos. Esta fritura espectacular, recomendada, enseñada por un chef auténtico de frituras, gaditano de Cádiz, una fritura de Cádiz de este espectacular cazón en adobo. Pues veis, ya doradito, vamos sacando nuestros taquitos de cazón bien fritos y que estaban enharinados en harina de garbanzo. Los vamos a ir sacando y poniendo sobre nuestro papel secante. Y bueno, pues el plato ya está listo. Vamos poniendo pues otra tanda de taquitos para que se vayan friendo y ya podemos ir montando nuestro plato, nuestro platillo espectacular para presentarlo a nuestros comensales. Con este plato triunfaremos delante de nuestros invitados, familiares, amigos o cualquiera que se acerque al mejor restaurante habido y por haber que siempre estará en nuestra casa. Ya lo sabéis, practicar estas recetas en deliciosas como auténticos chefs que lo sois. Bueno, pues ahí friendo la segunda tanda y vamos a servir ya en un platito. Voy a coger una escudilla de barro para servir y presentar el plato. Fijaros, en la escudilla he puesto pues una rodajita de cebolla, encima una rodajita de tomate y al de alrededor vamos poniendo los taquitos fritos de nuestro cazón en adobo, de nuestro bien me sabe, colocándolos alrededor de esa cebolla y de ese tomate. Una presentación que bueno, pues cada uno que se le ocurra la que más le guste. La estética es de cada cual y ya sabéis, para gustos, colores, ponemos ahí unas ramitas de apio y bueno, una rodajita de limón para presentar nuestro plato. El espectáculo visual, olfativo y gustativo está servido. Chao, amigancues.